¿Qué es el curso básico de seguimiento de ventas? El primero que tenemos que hacer es ir al módulo empresa y, por ejemplo, buscar no clientes, sino puede ser un cliente o un prospecto como si le enviáramos un primer presupuesto. Si tenemos algún prospecto, si estos son prospectos, por ejemplo, nosotros llamamos prospectos a los interesados en nuestros productos y demás, y nos piden por primera vez que le enviemos un presupuesto cotizando los productos que tenemos. Lo que tenemos que hacer en un principio es ir a la empresa, lo cual nos va a visitar los contactos que tenemos dentro de la empresa, de este prospecto. Nosotros siempre las actividades que hacemos, tanto sea presupuestos en este caso o cualquier otra actividad, llamadas, reuniones, acciones, que puede llegar a ser, o sea, es más que nada lo que es un seguimiento completo de lo que es la parte de ventas. Sí, porque uno lo que hace es generar acciones, por ejemplo, ir a una reunión en el sitio o en la empresa, o generar llamadas para un seguimiento correcto de lo que es la parte de ventas. Sí, o sea, después de generar un presupuesto nosotros le podemos seguir agendando llamadas y haciendo un historial sobre el prospecto para lograr un cierre del negocio o el cierre del presupuesto. En este caso, como les decía, nos paramos sobre lo que es la empresa y el contacto. De esta forma es un poco más rápido generar un presupuesto, más que nada, porque le hacemos botón derecho sobre, por ejemplo, la persona esta que se llama Gastón Santos. Botón derecho y programamos una actividad. En este caso, este usuario del sistema tiene la posibilidad de agendar llamadas, reuniones y acciones, que esto depende del calendario, si esto es lo que puede agendarse, son reuniones con el prospecto o llamados con el prospecto para hacer un seguimiento. Y tiene la posibilidad de enviarle correos, con información de nuestros productos y demás, y presupuestos, o campañas y pedidos también lo tiene a disponibilidad. Pero vamos a ver cómo se hace primero un presupuesto, después vemos cómo se hace un correcto seguimiento de lo que es la parte de ventas. En este caso, seleccionamos presupuesto y nos va a abrir esta ventana que sería del presupuesto. Nosotros aquí ya contemplamos lo que es la empresa, Gastón Santos, que sería el contacto, una dirección inicial y un teléfono, si son los datos principales de la empresa o del prospecto al que le vamos a hacer el presupuesto. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos, en esta parte blanca, de intermedia, hacer el botón derecho y agregar productos. Nosotros lo que hacemos es agregar dos productos desde la matriz, siempre los tenemos que tener cargados dentro de lo que es la matriz de productos de estática. En este caso, por ejemplo, seleccionamos discos compactos, de la marca Sony UPC, y nosotros lo que hacemos es un doble clic sobre el producto que queremos agregar, y aquí ya nos va a traer todo lo que es respondiente al producto, o sea, los precios, si tiene una tasa de IVA, qué cantidad, el precio unitario. Por ejemplo, cantidad, el precio unitario es de 15 pesos, cantidad 200 CDs, ¿sí? Aceptamos, y luego, por ejemplo, discos grabables, 500. Aquí le podemos modificar la cantidad, podemos modificar el precio a la hora de crear el presupuesto, que eso ya va más de la mano de lo que es la modificación del producto en sí, pero nosotros podemos tener un precio cargado en lo que es la matriz del producto, pero al agregarlo al presupuesto podemos modificarlo, ¿sí? En ese momento. Pero queda modificado para ese momento, no es que se modifique ya definitivamente, siempre el precio que tenía antes va a quedar en el producto. Lo único que se puede hacer es cargar en el momento, ¿sí? Un precio diferente a este, para este cliente o prospecto en particular. Aceptamos, ¿sí? Cerramos la matriz del producto, y ya nos va a quedar aquí el presupuesto que le enviamos a la persona. 200, que uno sea de estos discos compactos, ¿sí? Con su precio unitario y precio final, ¿sí? Y la cantidad de 500 para estos discos grabables. Y en este caso, si nos ponemos subtotal, descuentos y el total, ¿sí? Luego, lo que podemos llegar a hacer es sumarle los impuestos, o sea, los impuestos que tiene cada producto. Pero podemos sumar o no, ¿sí? Para que se lo muestre al cliente o no. Eso depende cómo lo utilizan, o sea, cómo trabajen habitualmente en la empresa. Pero, bueno, tiene la posibilidad de sumarle los impuestos para que lo muestre o no en el presupuesto, ¿sí? Luego, lo que tenemos es contactos, ¿sí? La zona para contactos nos va a permitir agregar nuevos contactos, ¿sí? Correspondientes a la empresa, a la misma empresa, en qué encargo, en qué rol le tenemos, ¿sí? Qué influencia, o sea, si hay alguna estrategia, alguna importancia, qué nivel de importancia tiene. Pero es agregar más contactos. Nosotros seleccionamos uno cuando hicimos el presupuesto. Pero ahora le podemos agregar más contactos de la misma empresa, ¿sí? En la zona para general lo que vamos a ver es un número, ¿sí? Que dice sin guardar. Esto es un número automático que se genera interno, práctica, ¿sí? No es que lo tienen que completar. Se le puede dar un nombre, por ejemplo, CVS a este presupuesto. Un tipo, ¿sí? También se le puede dar, o sea, esto lo pueden precargar. Un tipo de presupuesto, el nombre que ustedes quieran darle. El responsable ya lo trae directamente de, porque Ángel es el usuario que está creando el presupuesto, lo cual generaría que es el responsable de la cuenta, ¿sí? O sea, el responsable de este cliente. El que lo va a seguir habitualmente, luego nos va a figurar en la zona para responsables dentro de la empresa. Hay una zona para responsables donde figuran los responsables, los que manejan esta cuenta, ¿sí? La validez, ¿qué validez le damos a este presupuesto? O sea, 30 días le podemos dar, si se echa de validez. Esto lo que nos permite es ver qué, o sea, el presupuesto, qué validez tiene. O sea, desde que se inició hasta, digamos, 30 días de validez, lo cual significa que si no nos contestan o no nos aprueban el presupuesto o desaprueban también dentro de los 30 días, o sea, va a vencer, o sea, el presupuesto va a caducar, ¿sí? Lo cual lo vamos a tener que arrasar, ¿sí? O extender la fecha de validez, porque quizás el cliente nos dijo, bueno, espérame, 10 días más o 5 días más, pasados esos 30, nos pide una prórroga, ¿sí? Y se la podemos dar, depende si sirve o no el prospecto, ¿sí? Lo que nos permite también es actualizar los precios automáticamente al vencer, si actualizan los precios. Fecha de cierre general, ¿qué fecha de cierre general le podemos dar? Por ejemplo, para el primero de febrero, ¿sí? Es una probabilidad general, si que le damos, ¿sí? Y la probabilidad general es, a ver, en qué porcentaje nosotros vemos como vendedores de que es factible un cierre con este prospecto, ¿sí? Tenemos, por las charlas, por las reuniones que se tuvo, por el nuevo de enviarle el presupuesto, es más que nada cómo enfocamos nosotros que el cliente va a hacer una respuesta positiva, ¿sí? La probabilidad hay de que de una respuesta positiva le ponemos después las reuniones, llamadas y lo que se conversó con el prospecto, que hay un 50% de probabilidad que lo cierre, ¿sí? Esto es más que nada para un dato interno, que luego va a servir para sacar estadísticas, ¿sí? Correspondientes a qué probabilidades tengo o en qué número voy a llegar cuando cierre el presupuesto, ¿sí? No, para cerrar el negocio, ¿sí? Excluir de los análisis, me va a excluir, me los excluye de los análisis, yo, más que nada, si no tiro los ahí en algún análisis en particular, ¿sí? Si genero una actividad, puedo generar una actividad, ¿sí? Automáticamente, o sea, una vez que cierro el... lo que sería el presupuesto, ¿sí? Lo acepto, me va a proponer generar una actividad, lo cual sería, por ejemplo, una llamada. Si yo le presento un... este presupuesto se lo envío por mail, ¿sí? Puedo generarme una llamada para dentro de, no sé, dos días, ¿sí? O para la semana que viene, para poder hacerle... empezar a hacer el seguimiento, ¿sí? Después aquí tenemos, o sea, la parte si va financiado o no, si está debido a una campaña, algún escenario, qué escenario le podamos dar, o sea, inicio de evento, presentación o presupuesto inicial, ¿sí? Esto es más que nada para tener todo después un detalle para poder hacer un análisis. Notificación, ¿sí? O sea, esto se manda por PDF, de correo o en el formato que ustedes gusten, ¿sí? Y comisiones de terceros, si hay alguna comisión con respecto a los vendedores. En las de Lapa Comercial, sí, nosotros vamos a tener aquí las condiciones de pago que se le presentan al presupuesto, ¿sí? O al prospecto, ¿está bien? Y, bueno, esto ya después vamos a ver, ya en avanzado, el seguimiento de venta, ¿sí? En el curso avanzado, va a ser en detalle todos los que son las... lo que serían las otras solapas, ¿sí? Lo principal en este caso, o sea, en este básico de ventas es de... cómo crear un presupuesto desde la empresa, contactos, programar una actividad, generar un presupuesto, cargar los productos de la forma más sencilla, ¿sí? Que es agregando los productos, cargo los productos que voy a cotizar, ¿sí? Y ponemos aceptar. En este caso nos va a abrir esta ventana de reportes, ¿sí? Estos son los reportes estándar. O sea, nosotros lo que podemos hacer es que tenemos tanto presupuesto como presupuesto con imagen. Tanto el presupuesto solo, ¿sí? Obviamente ya el título lo menciona, o sea, tiene solamente columnas donde tenés el precio unitario, la cantidad, la descripción del producto, ¿sí? Y el precio final, obviamente. Y presupuesto con imagen tenemos la cantidad del producto, una imagen del producto, la... no sé, siempre que esté cargado dentro de... cuando se da de alto el producto. Siempre tiene que estar la imagen cargada ahí, ¿sí? Si no, no va a traer nada. Pero tenemos la posibilidad de que en el presupuesto, bueno, se lo presentamos a la persona, nos muestre la imagen del producto que estamos vendiendo. Tenemos dos opciones, ¿sí? Por ejemplo, seleccionar, sí, el reporte, aquí, presupuesto, e imprimir. Sí, en este caso, lo que nos va a mostrar, sí, es un reporte estándar. O sea, con el logo de la empresa, en este caso es Baca Platines, ¿sí? O sea, cada uno de ustedes puede poner su logo. La propuesta comercial número, ¿sí? O sea, validez de la oferta 30 días. Esto es lo que yo le di como validez antes cuando uno configura en la solapa general, ¿sí? Aquí tenemos cantidad, detalle del producto, precio unitario, importe total, subtotal y total, ¿sí? El importe de letras y las condiciones comerciales, que eso va en la solapa comercial, que son las condiciones de pago, la forma de entregar y demás. Este sería el modelo, ¿sí? Estándar. O sea, nosotros lo que podemos hacer luego es adaptarlo a nuestras necesidades. De esta forma lo que hacemos es imprimirlo y podemos entregarlo en mano. Yo, al crear una actividad, como puse generar actividades, al cerrar lo que sería el reporte, nosotros nos permite generar una actividad. Esto es lo que les iba a mostrar yo, que antes cuando yo me paraba en la empresa, en el contacto y programaba una actividad, tenía la posibilidad de hacer llamadas, reuniones o opciones, que eso es lo que depende y va a figurar en el calendario, ¿sí? Al figurar en el calendario, estas son todas reuniones que van a pasar o acciones. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer una llamada, ¿sí? Generamos una llamada. ¿Por qué? Porque ya le enviamos el presupuesto. Le ponemos una referencia, ¿sí? Seguimiento comercial, por ejemplo. Y una nota. Se envió presupuesto. Llamar para realizar seguimiento. Este es un ejemplo, ¿verdad? Para realizar seguimiento sobre el mismo. Yo creo una nota, ¿sí? Estas notas y estas actividades son las que vamos a empezar a generar. Pendientes e historiales, ¿sí? Pendientes en qué sentido. Yo en este caso, cuando genero una nueva actividad, ¿sí? Me la genero a mí mismo. Me la pongo, por ejemplo, para hoy, para que lo puedan ver en el calendario el día 5, porque si no, ya tengo que ir trasladándome los días. En este caso, para el día de hoy, a las, lo puedo poner a las 12, perdón, a las 12, sí a las 12 del mediodía. Duración, no le pongo mucho, porque es más que nada una llamada, no es ninguna reunión, nada. ¿Le puedo poner una alarma? Sí, para que me haga recordar que tengo que llamarlo. Sí, una alarma que me va a... 11.45, si yo no tengo una llamada a las 12, que 11.55, 5 minutos antes del llamado, me genere, ¿sí? Una alerta, una alarma, donde yo acerco. Pongo a aceptar. Si en este caso, sobre Santos Gastón, voy a tener un pendiente, que va a ser... Si en la solapa pendientes me va a figurar el 15 del 1, que es el día de hoy, a las 12 pm, tengo una llamada, le puedo hacer doble clic y ver qué es lo que se habló. Esto, la ventaja que tiene la sede de seguimiento, es que si Ángel, por ejemplo, el vendedor no está, y el cliente o el prospecto llega a llamar para tratar de contactarlo o algo, uno o cualquiera de los vendedores, o cualquier gerente, lo que sea, puede ver las actividades y todo lo que se fue generando, ¿sí? O sea, todas las notas, o sea, yo puedo seguir agregando notas y empezar a armar un historial más extenso, lo cual le va a permitir a terceros poder ver en qué estado está el negocio, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, que falte o algo el vendedor. ¿Está bien? En este caso, bueno, ya generé lo que es la actividad pendiente. Yo ahora, para mostrárselo más rápido, ¿sí? Para disparar hasta el horario, ya después me va a aparecer la alarma, yo lo que hago es, sobre este pendiente, ¿sí? Es completarlo. Por ejemplo, ya son las 12, ya lo llamé, y me dijo que está de acuerdo con el presupuesto, que está aprobado. A mí lo que me genera esto es otra, sí, otra nota más, le doy un resultado exitoso, ¿sí? Por el llamado. Seguimiento comercial, seguimos con la misma referencia, y ponemos aceptar. El pendiente ya me va a desaparecer, obviamente, de pendientes, y me va a pasar a un historial. ¿Sí? La llamada de las 12, ¿sí? Ya la tengo como historial exitosa. Seguimiento comercial, lo puedo abrir de aquí, ¿sí? Al ser historial ya me va a figurar de esta forma, porque ya no me puede, no puedo modificar nada sobre la actividad esta. Y lo que le quería mostrar es que es en el calendario, el día de hoy, histórico, porque yo ya la pasé histórica. De esa misma forma me aparecería si yo la tendría en pendiente, si aquí tengo actividades pendientes e históricas. En este caso ya es historia, ¿sí? La aprobación del presupuesto, lo cual ya lo completé y generé un historial, ¿sí? En la empresa me va a aparecer todos los historiales de todos los llamados que se hicieron, con qué cliente y demás. En este caso lo que hacemos es volver al presupuesto, ¿sí? Por ejemplo voy a la sola para presupuesto, y yo le voy a dar un nombre, ¿sí? Lo tengo como pendiente, en estado pendiente. Le voy a dar un nombre de CD, Gastón Santos, este es el presupuesto que yo había armado hace un ratito. Le hacemos doble clic. Y con botón derecho sobre lo que es el presupuesto, le vamos a dar un cierre. Sin darle este cierre no me va a permitir generar ningún pedido sobre este presupuesto, obviamente. O sea, siempre tengo que darle un cierre positivo o negativo con respecto a la decisión del prospecto. Acá tengo todos ganados, todos perdidos, o indicar cada resultado. En este caso, ¿sí? Si pongo todos ganados, significa que los dos productos, ¿sí? Me los aprobó y están ganados. Todos perdidos, lo mismo para el inverso, o sea, me negó, o sea, no quise ninguno de los productos, por qué, yo no sé, por determinada decisión, e indicar cada resultado. Si yo le pongo indicar cada resultado, me va a permitir indicar, por ejemplo, que las 200 unidades de los discos compactos, sí, están aprobadas. Ahora, las 500 no. Me dijo solamente que, por el momento, se haga solamente el presupuesto o el pedido de las 200. Eso lo vamos a ver en el curso avanzado. Ahora le vamos a poner todos ganados y generar un pedido, ¿sí? Aceptamos. Combinación de factores, producto, promoción, por producto. Y le va a generar el pedido ya de lo que es este presupuesto, ¿sí? Antes de generar el pedido, tengo que siempre darle un cierre al presupuesto. Bueno, ya en este caso, ya nos estaríamos metiendo ya con el pedido. Pero es básicamente hacer la muestra de que ganamos todos los productos. ¿Está bien? Ahora yo cuando lo liste, ya ganados, puedo filtrarlo por día de hoy. ¿Sí? Y me va a aparecer este. Ahora, como todos, todos los días, y me van a aparecer varios presupuestos ganados. ¿Sí? O perdidos, o rechazados, o como quieran. Esta es la forma, por ejemplo, de ganar un presupuesto. Ahora, podemos volver a hacer otro presupuesto a la misma persona, pero para, por ejemplo, perderlo. ¿Sí? Acepto. Presupuesto con imagen, vamos a probarlo. ¿Sí? Bien, aquí me trae una imagen de uno de los productos. Sí, obviamente esto va a estar mejor calibrado y demás. Este es un reporte estándar de la base demo. Bueno, programo la actividad si quiero programarla. Sí, la idea es mostrarles. Acá hay un presupuesto. Y acá tengo el presupuesto que hice recién. Que le vamos a dar otro cierre, pero le vamos a poner perdido. ¿Sí? Y aquí, aceptamos. Y por, no sé, por competencia o por precio, por ejemplo, ya lo tenemos como perdido. O sea, perdimos todos los, lo que son los productos de ese presupuesto. Y podemos generar otro para darle el tercer fin que le podemos llegar a dar un presupuesto. Sí, que es indicar cada resultado, como les había mencionado antes. Lo generamos como hicimos antes. Cerramos. Aceptamos. Esto también lo que les quiero mostrar es que lo podemos enviar por correo. Sí, presupuesto. Y en vez de poner imprimir para poder imprimirlo en el momento, lo que hacemos es... Ponemos correo y elegimos el formato. Obviamente siempre, para que no haya un error o una posible modificación de parte de la otra persona, o lo que sea, siempre se más me parece que es el formato donde lo van a recibir y no lo van a poder modificar. ¿Sí? Acepto. Y me va a abrir lo que es. La dirección de correo del cliente. ¿Sí? Del prospecto. La dirección de correo mía, obviamente. Un asunto, que es el de la empresa tal, presupuesto, número, le puedo poner en el cuerpo del correo lo que sea necesario. Envío, envío, adjunto, presupuesto solicitado, por ejemplo. Y adjunto, como PDF, me va a figurar el presupuesto. Me pongo a enviar y me sale el correo. ¿Sí? A la persona. Aquí volvemos a generar una actividad si es necesario. Y vamos a... Ven que aquí ya me está listando en presupuestos lo que hice antes. Perdón. Lo que hice ganado, es el primero que hicimos, que ganamos todos los presupuestos... Lo que son los productos. En perdido, perdimos todos los que son los productos. ¿Sí? ¿Sí? Hoy el que tengo ahora es el de pendiente. ¿Sí? Tengo un pendiente, todavía, que es el que vamos a indicar cada resultado. Lo cerramos e indicamos cada resultado. No, vamos a generar el pedido. Acepto. Y aquí, mi modo va a decir cuál de los dos es el que tengo. Dice, seleccione los productos ganados. Seleccione el doble clic sobre cada producto al cambiar la cantidad cerrada. Si quiere cambiar la cantidad, obviamente. Yo aquí le puedo poner, aparte de... Que bueno, el único que me queda es el CDQ80CN. ¿Sí? Que son los discos compactos grabables. ¿Sí? Los discos compactos, perdón. Solamente me aprobó ese, el prospecto. Pero me puedo modificar la cantidad también. O pueden ser menos o pueden ser más. Como me dejó un... Un producto solo. Puedo decir, bueno, no me compro 500 de los discos grabables, pero me compra, en vez de 200, 300. De los discos compactos. De los discos compactos. Acepto. ¿Sí? Cantidad. Iniciar, por esto, y cantidad cerrada. Acepto. Por producto. Y ahora, ¿sí? Y ahora, cuando voy a la empresa, ¿sí? Presupuestos. Me va a indicar solamente que, cuando genero el pedido, me va a traer solamente el producto solo. Aquí, lo que me muestra es que modifiqué una cantidad, ¿sí? Pero me va a dejar esta que no se cerró. Me la sigue mostrando porque es el presupuesto inicial. Pero yo cuando genero desde ese presupuesto que perdimos, o sea, que me completó parcialmente, debería ser, ¿sí? La figura como he estado ganado, porque me completó uno solo, ¿sí? Uno solo de los dos productos. Pero cuando genero el pedido, me va a figurar la cantidad 300 y solamente el producto que me aprobó. ¿Sí? O sea, eso se lo va a ver reflejado al momento de género del pedido. ¿Está bien? En este caso, bueno, esto es lo que vendría a ser lo que es el básico, ¿sí? De seguimiento de ventas. Ya después, bueno, en un rato, estaremos viendo, si quieren, el curso avanzado de ventas. Lo que podemos ver en este caso, o sea, ya en los reportes de estándar y demás, vamos a ver más con profundidad lo que sería el avanzado y demás, ¿sí? Bueno, con esto ya estaría, bueno, dando por final y todo lo que es el curso básico de seguimiento de ventas. Tienen la posibilidad de, no sé si tienen alguna consulta o algo, para decirme... No hay ninguna consulta. Bueno, bárbaro, cualquier cosa, bueno, ya saben que se pueden contactar con los técnicos, la idea es, pueden revisarlo y reverlo bien lo que es el seguimiento de ventas. Bueno, les agradezco mucho. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.